¿Qué es la cooperación con perspectiva feminista? Una cooperación con perspectiva feminista garantizaría la igualdad, la igualdad real, la igualdad sustantiva, la igualdad en términos de resultados, contribuiría a que las mujeres, las niñas, los niños, la población LGBTI pueda tener una vida plena y con derechos, contribuiría a la vez a un Estado democrático, a darle sentido a la democracia, a construir un mundo más justo para todos, para todas y para todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!